No jugué. No jugaste, está bien. Che, tomá, vos jugaste. No, la verdad fue malísimo. No fue buen partido, ¿no? Fue malísimo. Pero por respeto a todo el mundo, vamos a pasar un poquito de la cuarta división. Carbone, por favor, la vuelta olímpica, un poquito de la cuarta. A ver. Voy a acompañar a ustedes. Que por suerte, ya está bien. Voy a ir a la pretemporada, ¿no? Ya está recuperado. Bien. La copa. Sí, pero no la quiere soltar. No la quiere soltar, Fifi Ibañez. Y empieza el partido, Che. Bueno. Qué partido. Pero claro, no era la cuarta habitual. Vi una jugada del Mudito González en el primer tiempo. No sé si la vamos a ver ahora, ¿no? Le hace el sombrero. El primer tiempo, el arco que da sobre... El tincho. El tincho. Un sombrerito. Y este... Y mete un centro. A ver si es esta. No. Sí, esta es. Mira, justo... Ah, qué bueno. Qué bueno que fue. Quiere este muchacho, Cordone, ¿no? Cordone. Fue en reserva, Cordone, también, ¿no? Sí. Sí. ¿Y vos? Ajá. Español. Entre Español, sí, señor. ¿El? 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 ¿El, el Patea? ¿El Tomás? Arquero. ¿Y arquero? No, 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 no. ¿Eh? ¿Te gritaste a Arquero? Sí, lo que era. Lo que pasa es que teníamos muchos suplentes, ¿no? O sea, no tantos suplentes, sino chicos de las divisiones de Mazato. Se abre Mazato, viejo de Buenos Aires, esto, ¿eh? Sí, negocio. Me están diciendo... Una puñalada. Malos. Mala gente. No saben que somos los campeones, falta respeto. ¿Cómo hacen eso? ¿Jugaron, Tomás, jugaron con más tranquilidad, un poco despreocupados el partido? ¿Puede ser eso? ¿Puede ser? Sí, pienso que estábamos todos relajados ya. ¿Sí, no? No había motivación, ¿no? Encima, el rival era el último del campeonato. Dijimos ya, estos están muertos igual. Mirá vos, los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Porque, en definitiva, convengamos que, está bien, le perdió un a cero. No, 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 no. Y uno podía, claro, uno podía decir, este... Bueno, perdimos un a cero, pero... Sí, sí. Nos perdimos 20 goles, no nos perdimos nada. No, no, no. Nada. Nos ganaron bien, la verdad. No. Vos jugaste, Riffle. Vos tú estás en el segundo tiempo. ¿Eh? No. ¿Vos jugaste? Ah, no, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, estaba pensando en eso. Bueno, Carbone, lentamente, vamos a ir dejando difusa la imagen y vamos a conversar con los chicos acá que le voy a preguntar, ¿eh? Sobre la pretemporada. Primera, a los tres van, por primera vez. ¿Eh? A la pretemporada. Así es. ¿Vos la esperabas? Estabas ahí. Tenías muchas ganas, ¿no? Yo pienso que todos la esperaban, ¿no? En su interior se tenían fe para ir. Desgraciadamente tienen que ir 10 o 11, nada más. Pero creo que todos la esperábamos con muchas ganas. Qué buena cuarta división esta, Pandolfi. Vos tenés un año más todavía de cuarta, ¿no? Sí, a mí me quedó una más. Los tres, creo que tienen que ir a la cuarta, ¿no? Los tres. Y fue un buen año para todos, por eso creo que todos esperaban. Vos la levantaste, o porque te tuviste más continuidad, en la segunda etapa de la cuarta división. Que entraste haciendo goles importantes. Porque ya había muchos que estaban practicando con la primera. Y tuve la suerte. Tuviste la suerte, porque no es que... Tiene que meterla. Exactamente. ¿Y Morigi? Yo fue medio raro. Al principio estuve lesionado. Después, en mitad del campeonato, empecé a jugar. Me anduve bien y después me lesioné de vuelta. Me agarró los dolores acá. Me operaron. Acá. Acá. ¿Y cómo estás ahora? Bien, bien. Ya estoy recuperado. Ahora estoy... Operado del pendi. ¿Estoy operado del pendi? ¿La péndice? La péndice. ¿Y? Ya estoy bien. Estoy corriendo fuerte. Para prepararme, voy a seguir corriendo hasta fin de año. Para llegar bien a la pretemporada. Bien. ¿Y las expectativas que tienen, cómo es? A ver, contame, Ramírez. Primero, hacer una buena pretemporada, ¿no? Fundamental. No, pero digo como jugador. O sea, para vos vas a decir algo. Sí, sí. Ahora vas a saber lo que es sufrir. Lo que es estar en el fútbol grande. Vas a estar con lo de la primera. Ojo. Sí, sí. Porque hasta ahora hay práctica y yo qué sé. Pero ahora vas a estar con un profesor que te va a exigir más. Y vas a estar con... Y creo que es bueno, ¿no? Porque ya a nuestra edad, creo que ya estamos necesitando un poco eso, ¿no? El respaldo físico que es fundamental. Y el año que viene, espero que a principios de año podamos entrar entre la primera, ¿no? Pienso que entre el campeonato y la copa, Carlos va a tener que utilizar a muchos jugadores. Así que, ojalá que estemos. Una cosa segura, que Bianchi, cuando tuvo que reemplazar a un jugador, y ustedes lo saben, y lo saben los jugadores, buscó el jugador del puesto en la división cuarta. O por ahí en la sexta, porque Domínguez es jugador de sexta. Sí. O sea, vos sabías que vos jugás de tres en la cuarta, en la quinta o en la sexta, y si está la oportunidad, porque se lesionó o porque lo expulsan, o porque tiene cuatro amarillas, vas a jugar de tres en la primera. Y eso creo que le da tranquilidad a ustedes, ¿no? Y confianza y ganas. Es una motivación. Sabiendo que el técnico de primera mira mucho para abajo, es mucha motivación, sabiendo que uno puede jugar, ¿no? Lo que hay muchos números diez, te digo, Amorigi, muchos números diez. Y bueno. Vas a tener que cambiar de puerto. Buscate otra cosa. No, ¿cómo? No. Te gusta ese, ¿eh? Aparte hay muchos números ahí, pero... Pero como Amorigi, ¿eh? No sé. Con la fuerza que entra Amorigi. Porque vos sos un diez, sos un volante de ataque, ¿no? Se puede comparar así tipo de Beto Camps, más o menos parecido. No, 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 Beto Camps es más adelantado. Más adelantado que vos todavía. Él juega más adelantado. Lo que pasa es que tengo la costumbre de que me voy mucho, mucho. Por ejemplo, el Turcus Aín a mí me dice que no me vaya tanto, que regule la llegada porque... Porque... Se sigue parando, sí, sí. Sí, lo que me dice que regule la llegada porque si no me canso mucho. Me agoto mucho en el partido y entonces me dice que no corra tanto porque tengo que hacer lida y vuelta, también tengo que marcar. Tengo que marcar al ocho que sube. Claro.